Evalúa la integral definida y da el valor exacto, tenemos la integral de 0 a 2d con un valor negativo de 7x dx. Porque la función n de nuevo es menos 7x, no solo x. Tenemos que usar método de sustitución, donde hacemos que u sea igual al exponente de menos 7x. Luego, determinamos el diferencial u, donde el diferencial u es igual a la derivada de menos 7x con respecto a x veces dx, du es igual a menos 7 dx. Ahora comparamos u con u con la integral dada. Sabemos que el exponente de menos 7x es igual a u. Observe que esto nos da e a la u multiplicada por dx. Y tenemos que du es igual a menos 7 dx. Vamos a resolver esta ecuación para dx dividiendo ambos lados por menos 7, lo que indica que menos 1 7 du es igual a dx. A continuación, escribimos la integral con respecto a u, y dado que los límites de integración de 0 a 2 son valores x. No valores, dejaremos fuera los límites de la integración por ahora. Tenemos la integral d con la u, y de nuevo dx es igual a menos 1 7 du. Podemos escribir el negativo 1 7, ya sea dentro o fuera de la integral, voy a incluirlo dentro. Y ahora tenemos una opción. Podemos encontrar rápidamente el antiderivativo con respecto a u, y luego escríbalo en términos de x, y luego use los límites de integración originales. O podemos encontrar nuevos límites de integración para u y evaluar la integral con respeto a u. Pero con eso quiero decir como nota, cuando x es igual a 0, porque u es igual a menos 7 veces x, u es 0, y cuando x es 2, u es igual a, menos 7 veces 2, o menos 14. Ahora que tenemos los límites de integración para nosotros, podemos ir y evaluar esto con respecto a nosotros y listo. Observa que la antiderivada es simplemente menos 1 7 e a la u, y ahora determinamos el negativo 14 menos el negativo 0. La otra opción, si volvemos a la integral original, es una vez que encontremos la antiderivada con respecto a u, o atrás en términos de x, lo que nos da menos 1 7, e con menos 7 x, si hacemos esto, utilizamos los límites de integración originales, que son de 0 a 2. Y el resultado será el mismo. Para este ejemplo, voy a seguir adelante y mostrar ambos. Sin embargo, volviendo a la izquierda, primero determinamos en f grande de menos 14 menos gran f de 0, lo que nos da menos 1 7 e al menos 14 menos 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 1 7, e al 0, simplificando el valor exacto es negativo. 1 7, e a menos 14, y como e al 0 era 1, tenemos más 1 7. Este es el valor exacto del original. Integral definida, y volviendo a la derecha, con respecto a x, determinamos una gran f de 2 menos una gran f de 0, lo que nos dará el mismo resultado. Cuando x es 2, tenemos menos 1 7, e con menos 7 veces 2, que es menos 14 menos una gran f de 0, que es menos 1 7, e con el 0, ¿cuál de? Por supuesto nos da el mismo resultado de menos 1 7, e con menos 14 más 1 7. Por supuesto. Al resolver los tipos de problemas, decidirás si quieres evaluar la integral definida con respecto a u o con respecto a x. Recuerda que si evalúas la integral definida con respecto a u, necesitas para encontrar nuevos límites de integración, porque se trata de valores u, no de los valores x originales. Espero que esto te haya resultado útil. Gracias. 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 Gracias.